¿Curioso sobre el futuro del mercado inmobiliario en 2024? Vamos a descubrirlo. Acá te traigo mis predicciones. Esperamos un movimiento fuerte en el inventario porque los intereses se ajustarán para los compradores. Esto significa más competencia y, asimismo, precios más altos. Las tasas de interés se mantendrán entre el 6% y los bajos 7%. Esto permitirá tomar mejores decisiones en tu financiamiento. Los precios seguirán subiendo debido a la gran demanda. Es un excelente momento para los vendedores. Veremos más dinero entrando y saliendo del país para proyectos de nueva construcción. No solo aquí en Florida, sino también en paraísos tropicales, caribeños e incluso en lugares exóticos y en Europa.